Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir En paz Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma De tu alma La verdad No me sueñas Sueñas, sueñas Que no existe Sin barrera No me iré a esa casa Es muy posible si tú estás decidido Sueñar con un mundo distinto Con un mundo donde todos los días Donde las almas se unen a luz La bondad y el amor renacerán Sueñar, sueñar 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 Sueñar